Hoy es el primer día en funciones del nuevo consejo de la ciudad de Jallalía que también estrena presidente y vicepresidente. Adriana Quintana estuvo allí y nos informa, adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente fueron nombrados como presidente del consejo a Paul Hernández y como vicepresidente a Oscar de la Rosa. Uno de los temas más polémicos durante esta reunión fue el del agua y alcantarillado de la ciudad. Yo empecé a preguntar sobre esa tarifa, me dijeron que es una tarifa que es necesaria, pero también nosotros estamos viendo ahora que la ciudad en los últimos dos años ellos mismos también subieron las tarifas del agua por necesidades de diferentes proyectos. Simplemente lo que nosotros hacemos es pasarle ese costo a nuestros ciudadanos porque nosotros les compramos el agua al condado. Así que lo que han decidido de subir ese precio anualmente, especialmente para las aguas negras, es el condado. Y la razón es porque ellos tienen que buscar más de 3 o 4 billones de dólares para arreglar el sistema de ellos, de aguas negras, en los próximos años porque están bajo un mando federal. En efecto, según cifras de la ciudad de Jallalía, del 2013 hasta hoy ha habido un incremento de 33.3% en el servicio de agua y un 67.9% en el de alcantarillado. Hay muchos problemas con los alcantarillados. Yo he virtud de las inundaciones por las calles que es terrible eso. Y aquí prácticamente hace mucho rato que no pasa nada. Ese incremento contempla el aumento del costo de la vida y la necesidad de cubrir las reparaciones del sistema. En resumen, la cuenta de agua mensual del consumidor ha subido en 4 dólares con 38 centavos. A su vez, la del alcantarillado ha subido 15 dólares y 73 centavos. Yo creo que el problema ese del agua y las calles y el alcantarillado sí le deben de poner un poquito más atención. En el tema del aumento de la basura, hay un consenso sobre la ventaja de contratar servicios privados que cuestan al ciudadano mucho menos que los servicios municipales. Usamos los camiones y empleados de compañías privadas. ¿Qué ha hecho eso? No tuvimos que subir ese 35, 38 por ciento. Nos quitamos arriba, comprar todos esos camiones. Sobre todo eso cayó a las manos de esta compañía privada, que es una de las compañías más grandes en el mundo. Históricamente, nosotros teníamos un departamento de basura aquí en Haya Lía. El beneficio era que los servicios eran súper mejor, o más mejor que lo que tenemos ahora. Entiendo que la infraestructura no estaba fuerte y no podía sostener los servicios de basura. Por eso nosotros privatizamos ese departamento. Les informó Adriana Quintana para América Noticias. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.